¡Suscríbete al canal! Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radios. Aquí, mi nombre es Tania Libiel, y ya tenía mucho que no estaba por aquí en el área de radio. Los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen algún comentario, duda, o algo que nos quieran hacer llegar, saber, lo pueden hacer a través de las redes sociales o a través del WhatsApp, 656-609-0690. Y el día de hoy es jueves, en donde el equipo de UTECH está muy, muy emocionado porque, como ya sabrán con anticipación, la próxima semana comenzamos la Expo UTECH 2020, que va a ser de forma remota a través de nuestras redes sociales y totalmente gratuita. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a Oscar Orquín del programa de Mantis Creativa. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto invitarte y conocerte y presentarte a toda la audiencia porque para mí es muy grato, de cierta forma, hablar con personas jóvenes como tú y que tienen demasiadas ganas de generar, pues, nuevas ideas porque tienen esa chispa. No esa creatividad. Y bueno, antes que nada, Oscar, a mí me gustaría, y yo sé que a lo mejor no es una pregunta que nos gusta a las mujeres, pero creo que a ti espero que no te pase, no pase nada con los hombres. ¿Qué edad tienes, Oscar? Sí, no pasa nada, Tania. Tengo 24 años. Ok, perfecto. Y bueno, yo quería comenzar con este tema, la edad, 24 años, porque estás muy joven y realmente yo pienso que es el momento ideal para comenzar a trabajar en ciertos proyectos. Yo sé que comenzaste antes, pero es una edad en la que a veces muchos jóvenes no saben qué hacer o a lo mejor ni siquiera están enterados de que por ellos mismos pueden empezar a generar ideas que les ayude para su vida profesional, ¿no? Llámese, o al menos para ir generando, yo lo veo también de esta forma como una marca personal, ¿no? Donde la gente te identifique de cierta, con cierto perfil y que eres una persona creativa y que eres una persona comprometida por todas las iniciativas con las que has trabajado. Y bueno, Oscar, primero, antes que nada, a mí me gustaría que esta plática la enfocáramos en temas de innovación, pero antes que abramos ese tema, a mí me gustaría platicar un poquito de Mantis Creativa. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿Y quiénes empiezan a generar este contenido? ¿Y cómo, pues, o sea, el por qué, verdad? Sí, Tania, claro que sí. Mira, Mantis Creativa es una idea que surgió con Brian y conmigo el año pasado. Siempre, él y yo siempre hemos tenido esta, llamémosle afinidad de temas, de conversación, etcétera, y nos gustaban mucho todos los temas que tienen que ver con ciencia, filosofía, tecnología. Y la verdad que el año pasado fue cuando, ya que nos graduamos y todo, pensamos un poquito de que, oye, estaría padre aportar algo a la sociedad, ¿no? Porque estamos viendo una época en la que, no sé, vemos muchas fake news o vemos muchos temas como de ocio, dijimos, estaría padre ese contrapeso. Entonces, empieza como una idea de decir, bueno, hay que compartir los temas que nos apasionan, o sea, es realmente compartir nuestra pasión. Y así empezó el año pasado. Brian es muy bueno haciendo dibujos, ilustraciones muy así. Entonces, se nos ocurrió, pues, la manera de transmitir esta pasión de manera llamativa, ¿no? Y decir, a lo mejor un concepto que puede ser algo difícil, no sé, física de partículas. Bueno, lo ponemos de una manera, o física nuclear, ¿no? Ah, bueno, pues ponemos así un poquito de manera más atractiva en una infografía, en un video, para simplemente compartir esa pasión y conocimiento. Y bueno, es importante destacar que esta idea, ustedes, y creo yo que es algo en lo que se caracteriza mucho tu generación, que buscan cómo darle algo a tu comunidad, a tu entorno, a otras personas de lo que les gusta y, como dices, les apasiona, ¿no? En este caso, el tema de ciencia, el tema de temas complejos, empezar a publicarlos, a compartirlo a través de redes sociales. Mantis Creativa, así tal cual, ¿verdad? Lo podemos encontrar en Facebook. Sí, claro que sí. Pues en Facebook es nuestra página principal. Tenemos una página web también donde nada más ponemos las noticias. Y recientemente abrimos una de Instagram, pero en todas se llama así Mantis Creativa. Así es. Y como dices, sale de esa como necesidad que tenemos de repente, ¿no? Eso de hacer algo. Como que, oye, es que tengo ganas de hacer algo. Tengo ganas de todo esto, pues no nomás quedármelo yo. Y materializarlo, desembocarlo en algún proyecto. Así es. Y es que ese es el mensaje, ¿no? Ahorita que estamos hablando de este tema. No importa, creo que no importa la edad. No importa si ya estamos muy grandes. No importa que seamos muy jóvenes. Pero si tenemos esas ganas de compartir, pues hay que hacerlo. Y bueno, para mí es una iniciativa que me llama mucho la atención. Porque como bien ustedes acaban de comentar, tienen un año de haberlo implementado. Y la cantidad de seguidores que ustedes tienen a través de su fanpage de Facebook es impresionable. ¿Por qué? Porque no todas las páginas realmente alcanzan esos números. Y a mí se me hace como bien raro también. Porque dices, son temas de ciencia. O sea, no es ocio realmente. O sea, yo sé que redes sociales a veces lo usamos como ocio. Pero esta forma de compartir el conocimiento de una forma atractiva para cualquier público. Porque cuando a veces decimos las cosas muy técnicas o muy científicas, a lo mejor no cualquier persona nos entiende. ¿Y cómo es que ustedes empiezan a generar estas ideas para poder hacer que cualquier persona les entienda? Sí, Tania. Mira, ahí nosotros lo que siempre nos hemos enfocado es en atacar. A veces tiene estas como ganas de aprender del mundo. Y a mí se me hace que todo eso es por donde empezamos. Si bien no nos metemos a tanto detalle en los temas, vamos a dejar el input o el semillero, ¿no? La semilla ahí de curiosidad. Así es. Y es que es como de cierta forma, por eso yo creo que son una de las organizaciones que también trabajamos en colaboración en UTEC. Porque no es que nosotros estemos buscando que las demás personas se capaciten o aprendan o se interesen al 100% en los temas que nosotros hacemos en tecnología, ciencia, etc. Sino hacerles saber que existen y si les gusta, pues entonces ya empezar a abrir el camino de ellos hacia esas áreas en específico. Y bueno, aquí ya yéndonos un poco al tema de innovación y creatividad. Yo sé que trabajas ahorita 100% en programas o en proyectos donde se impulsa la innovación aquí localmente. ¿Qué nos puedes comentar? Porque actualmente yo creo que este año ha sido muy difícil para todos nosotros porque el tema de crear nuevas ideas a veces nos limitamos. Probablemente muchas personas decir, pues es que ¿cómo puedo crear algo nuevo si estoy en mi casa? O ¿cómo puedo crear algo nuevo si las condiciones como tal no están, no son las más favorables para hacerlo? Y bueno, realmente si nosotros esperáramos a que las condiciones sean favorables para cualquier iniciativa que nosotros propongamos, yo pienso que nunca, nunca haríamos algo. Entonces creo que es importante arriesgarnos, pero bueno, tú que estás más empapada ahorita con la situación o con temas de innovación local, ¿cómo tú ves esta situación? ¿Y qué es lo que tú recomendarías a la audiencia? Híjole, pues yo les recomendaría que como dices que se avienten, ¿no? Realmente no hay ningún momento oportuno. Es tomar tú el momento y tú hacerlo oportuno, tú irlo adaptando. La verdad que sí, al inicio nos deteníamos mucho nosotros porque queríamos hacerlo perfecto, queríamos así, pero dijimos, en una de esas dijimos, bueno, pues así, a sacar lo que tenemos y así ir mejorando sobre la marcha, ¿no? Bueno, esto de los temas de innovación, sí, mucha gente también cree que se tiene que hacer algo totalmente nuevo, pues quizás no es 100% nuevo, quizás solo es hacerlo de una manera nueva y al final eso fue el cambio. En nuestro caso nos dimos cuenta que había una brecha, digo, no somos la primera página de ciencia que hay en español, pero la mayoría de las otras no tenían un contenido propio, o sea, generalmente replicaban lo que hacían las de inglés, lo compartían, era como un recocido siempre, ¿no? Y ya nosotros, que le empezó a gustar editar videos, que nos empezó a gustar diseñarlos, bla, bla, bla. Todo eso se lo fuimos metiendo y la gente respondió muy bien porque, pues, digo, había una brecha así entre lo que se ofrecía y lo que estábamos dando. Y respecto a estos temas de innovación, mencionaste una palabra muy importante como la creatividad. Yo creo que en este sentido lo que es la imaginación, la creatividad, o sea, va de la mano, ¿no? Con la creatividad y a la vez con la innovación. Al final, innovar, pues, materializas una idea por medio de una propuesta de valor y nace todo, pues, así, nace con las ideas, nace con la imaginación. O sea, Brian y yo siempre hemos visto a la imaginación y a la creatividad como una especie de poder liberador que tiene la humanidad. Es algo que nos distingue un poquito, ¿no? Todavía de las máquinas, de los animales, etcétera. Entonces, sí nos, le ponemos mucho el acento ahí. O sea, sí nos gusta mucho enfocarnos en estos temas y nutrirlo siempre. Así es, el tema de la imaginación. Y esa imaginación que a veces, mientras más grande te vuelves muchas personas. Y yo pienso que más bien, o quién sabe, porque la verdad es que yo ayer platicando en una conversación, estábamos viendo que antes pensábamos que era una situación generacional. El que a lo mejor las personas más adultas perdían esa creatividad, esa innovación, esas habilidades que nosotros tenemos desde pequeños. Sin embargo, creo que al final concluimos en que creo que no depende de la edad, sino del nivel de confort que quiere la persona vivir. Porque mientras más estés en tu zona de confort, menos empiezas a generar ideas, menos eres creativo y entonces empiezas como que a apagar esa chispa. Creo que no es generacional, depende mucho, mucho de la persona. Pero bueno, me gustaría platicar un poquito más a fondo de este tema regresando del corte en unos minutos. Entonces, pues nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos con este tema para ver cómo nosotros lo podemos desarrollar en nuestro día a día. Seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, nos fuimos a corte en radio, pero nosotros nos quedamos aquí en redes sociales. Y bueno, ¿cómo ves esto, Oscar? Porque a lo mejor yo, o sea, fue entre como mi reflexión en el tema de, pues si será generacional, no es generacional, es por la situación de la zona de confort. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú te desenvolves con personas de todas las generaciones. Sí, como dices, no creo que haya un solo factor del cual dependa, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver tu entorno, tu estado de ánimo. Como dices, sobre todo eso de la zona de confort, que es cuando la gente a veces se siente estancada o algo así, pues realmente están cómodos. Y pues muchas veces así hemos estado todos y hay que salir de eso, hay que romper paradigmas, hay que todo este tipo de cosas. Y sí, no creo que dependa mucho de la edad. O sea, te digo, depende más yo creo del momento que estés en tu vida, de las prioridades que tengas, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor un padre de familia, pues va a darlo todo por sus hijos primero y ese tipo de cuestiones. Así es, depende mucho de la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, pues recordemos que durante varias ocasiones hemos comentado que el tema de innovación y creatividad no nada más depende de que nosotros generemos una nueva idea, una nueva idea, un nuevo negocio, sino que dentro de nuestro área de trabajo lo podemos hacer. Y es ahí cuando nosotros empezamos a generar más ideas creativas y que de cierta forma empiezas como a fortalecer tu imagen ante la empresa, ¿no? Porque empiezan a ver que de cierta forma promueves esa innovación cuando generas ese valor agregado que ahorita platicamos de qué es esto. Pero cuando generas esa innovación es cuando empiezas a hacer la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, Tania, tienes toda la razón. Y para empezar, ahorita que decías de que no, pues a lo mejor no saben cómo aplicarlo en su área de trabajo. Yo creo que eso de la innovación es más en un área personal, o sea, es más en un área de tu vida. No es tanto en tu escuela, en tu trabajo. Por consecuencia, se vuelve permeable hacia esas zonas, pero pues nace de tu persona, o sea, nace de ti. Y todo ese tipo de cosas que comentabas, sí, a mí me parece, te repito, que la innovación es una cosa, o sea, la que es la imaginación, la creatividad, viene de lo que es el ser humano en sí. Entonces, a veces yo creo que todos tenemos como esa chispa, nada más ponerle un poquito más atención, alimentarla, y así. Así es, exactamente. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Porque, bueno, regresamos aquí a Solo Negocios Radio, ya regresamos del corte, y bueno, estamos aquí viendo cómo, Oscar nos platicó fuera del aire, que nos decía, bueno, la innovación es parte de nosotros, y cómo podemos desarrollarla, y cómo podemos ejercitarla, ¿no? De cierta forma, porque hay veces que yo, por ejemplo, hay un tema que dentro de la maquiladora, y yo creo que de la mayor parte de los negocios debería de existir, hay un proceso que le llaman mejora continua, ¿no? Y para mejorar continuamente y generar mejoras, 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 pues necesitamos ideas nuevas. Pero a veces pienso yo que, como dices, Oscar, no nada más es el tema de innovación, no nada más es el tema de salir de mi zona de confort en todos los aspectos en mi vida, sino que también aventarse uno a hacer las cosas y estar fuerte. A lo mejor a veces pienso yo que una de las cosas que nos pudieran detener como personas es que no tenemos esa seguridad en nosotros, y que decimos, ¿y si la regamos? ¿Y si lo estoy proponiendo y algo sale mal? ¿O voy a salir como, no sé, el más tonto de la empresa por andar haciendo cosas que no tenía que hacer? Y bueno, pues es que hay que probar. Sí, como dices, muchas veces nos limitan esos miedos, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿O cómo me va a ir? Todo eso. Pero al final de cuentas, ya nosotros lo vimos así, dijimos, no, pues si no, si la regamos, cuando más la riego es cuando más aprendo, ¿no? Como dicen, no hay mejor profesor que el error. Entonces es eso de lanzarse, porque así ha sido la historia, ¿no? De repente a un ser humano se le ocurrió no esperar las lluvias y regar y nació la agricultura. De repente a alguien se le ocurrió usar una brújula y mejoró mucho los sistemas de navegación de ese tiempo. De repente alguien utilizó la luz eléctrica y los transistores y ahorita nos podemos estar comunicando. Entonces yo creo que sí, sí es eso muy importante pues de darse la oportunidad, ¿no? O sea, de lanzarse ahora sí que a la ley de la selva y ahí generalmente el tiempo va a ir diciendo. Pero como te decía ahorita, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta a nivel personal. O sea, yo lo veo mucho, por ejemplo, desde la ciencia, ¿no? Tengo ejemplos en mente, por ejemplo, Schrödinger. Cuando él descubre la ecuación de onda para la física cuántica, pues él no la derivó, o sea, no sacó ninguna derivación matemática. Él tuvo una, le llaman una epifanía, ¿no? Pero en realidad él dice que salió de su imaginación. O sea, salió de un como especie de retiro que tuvo en silencio en las montañas y le llegó la inspiración. Entonces es muy importante porque alguna vez nos platicaba una doctora en física. Nos decía a nosotros que la imaginación es tan importante, como decía Einstein, ¿no? La imaginación es más importante que el conocimiento porque el conocimiento, pues, te lleva a lo mismo generalmente. O sea, te ayuda a conocer. Pero el salirte de eso y verlo todo desde afuera, pues nada más se puede desde la imaginación. O sea, es lo mismo que pasó con Newton. De repente le cayó una manzana y hasta tuvo que inventar el cálculo para justificarlo. Pero hay muchos ejemplos, sí. O sea, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, el de los hermanos Wright cuando hacen los aviones. Pues sí, no tenían los mismos recursos que a lo mejor que el gobierno, que apoyaba a este otro grupo y lo hicieron primero por pura chispa, por pura pasión, por pura imaginación, creatividad. Y hasta la fecha no se tiene, no sé si sabías, pero no se tiene bien en claro por qué huele un avión. O sea, en realidad nosotros depositamos nuestra confianza en algo que se hace sistemáticamente y hay vuelos todos los días, pero pues científicamente no es 100% explicable por qué huele el avión. Entonces, por eso yo creo que, y sin duda la imaginación junto con la creatividad, desembocan en cuestiones innovadoras que cambian la historia totalmente. Sí, es que hay cosas que todavía en la actualidad a lo mejor no podemos explicar. Yo me acuerdo que me decían, y tú sabes más de estos temas científicos, pero me decían que creo que es el escarabajo que no entienden cómo puede volar por el peso que tiene. Entonces dices... Sí, las abejas creo. Sí, que se supone que físicamente no deberían volar y a veces a mí me impresiona mucho que la realidad es muchas veces más fantasiosa que las mismas fantasías. Entonces, ¿cómo atacas algo tan complejo? ¿Cómo lo quieres meter en fórmulas? Y sí, muchas veces cabe para ciertas descripciones limitadas a nuestra percepción, lo que quieras, pero la imaginación siempre va más allá y como te decía ahorita, eso desemboca en cosas nuevas, desemboca en cosas nuevas que ocasionan un cambio en la manera en que pensamos, en la manera en que vivimos, en la manera en que nos comunicamos, nos desarrollamos. Y para mí eso es lo valioso de la innovación, lo rico, pues. Sí. Y bueno, aquí hay un tema que tú tocaste con alguna de estas historias muy interesante y es el tema de que fue a un retiro. Y bueno, yo pienso ahora como que estoy investigando mucho acerca de los beneficios de la meditación, que no significa que nos vamos a ir, no sé, unos días, unos meses a meditar o ir a un retiro tal cual, pero sí al menos darte unos, regalarte al día unos 15 minutos, a lo mejor al principio dices es mucho, bueno, 5 minutos para estar tranquilo, para pensar a lo mejor en nada. Y eso ahorita es como algo que les quiero platicar porque a mí me ha ayudado dedicarle ese tiempo a pensar en nada porque de cierta forma como que se aclara mi mente y entonces cuando regreso a trabajar, trabajo más rápido porque las respuestas las tengo más rápido al alcance de mi mente y que cuando estás trabajando con mucha presión, porque cuando estás con mucha, mucha, mucha presión, o sea, lo mejor algo que es tan evidente no lo ves, te ciegas, que cuando te das esa pausa y como tú le llamas, o sea, te sales y dices, bueno, voy a imaginar o voy a verlo desde otra perspectiva, entonces ahí es cuando empiezas a aclarar muchos temas o puedes empezar a ver, por ejemplo, regresando al tema de cómo la mejora continúa, dices, ok, bueno, me voy a salir, voy a verlo desde fuera y vamos a ver qué podemos mejorar porque cuando estás dentro de la operación regularmente, pues yo lo veo así como que estás en automático, no lo logras visualizar qué es lo que puedes mejorar. Sí, como dices Tania, totalmente, yo creo que a veces nos sumergimos tanto en el día a día, en la rutina, que nos volvemos con una especie de robotcillos y ese tiempo que dices tú de meditar o pensar en nada es muy importante porque es una introspección muchas veces y te ayuda a conocerte, te ayuda a aclarar tu mente y a veces las ideas vienen así, ¿no? También hay el caso de innovaciones que son hasta por error, así como los post-its y a lo mejor, pues, es también encontrar la oportunidad, ¿no? No solamente pensar así como que, bueno, pues no salió, igual no sale lo que quiere siempre, pero se le puede encontrar algo para lo que sea funcional o algo para que sirva. Así es. Y bueno, aparte de esto, creo que la innovación, uno de los puntos importantes a hablar es que no es solamente de una sola persona, como tú bien lo mencionaste, Mantis Creativas está constituida por dos jóvenes muy exitosos con muchas ideas y eso es lo que nos va a ayudar. Ahora sí que generar un equipo multidisciplinario y tener más mentes. A lo mejor dices, bueno, nos dedicamos a lo mismo, pero ya es otra persona que cada mente es un mundo y entonces puedes generar ideas más creativas, ¿no? Sí, claro que sí, Tania. La verdad que sí, con mi compañero siempre lo hemos visto así, un mundo donde quepan muchos mundos y también los de toda la comunidad, no te creas, siempre te dan ideas y todo. Entonces es eso más de toda la comunidad. Así es, toda la comunidad y eso es otro tema a tratar. A veces nosotros tenemos una idea y no queremos compartirla por miedo a que nos vayan a robar nuestra idea, pero hay veces que dices, bueno, ¿qué pierdo? O sea, realmente quien tiene la innovación es uno y quien tiene como que ese mapa de cómo quieres que funcione es uno, ¿verdad? Porque a veces tienes la idea pero no sabes cómo decirlo todo a detalle. Entonces cuando lo platicas realmente pues es un poco más enriquecedor sin tener miedo a que nos vayan a robar una idea. Bueno, Oscar, pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Igual ya saben la audiencia ¿dónde te pueden encontrar? Gracias a ti por invitarme, Tania y nos pueden encontrar como les digo en las redes sociales en Mantis Creativa, en Facebook, en Instagram y en la página de Internet. Ok, perfecto. Pues nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Gracias, Tania. Hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego. Bye, bye. Y bueno, pues nosotros nos quedamos aquí en Facebook y es importante todos estos temas de innovación, creatividad, desarrollar tecnología, desarrollar ese pensamiento crítico en nosotros, ese pensamiento de esa curiosidad, ¿verdad? Que como tal lo detona el tema de ciencia con lo que trabaja Oscar regularmente porque como les comento yo anteriormente no es necesario que nosotros realmente nos dediquemos en un área en específico, realmente no, pero si nosotros llegamos a conocer un área que no forma parte a veces directamente de lo que nosotros nos dedicamos o de lo que nosotros dominamos, realmente nos va a ayudar en algún momento a poder generar ideas de algo que no teníamos conocimiento. Y déjenme les platico algo antes de regresar de corte a la radio. Hace mucho igual daba talleres a niños y jóvenes y los papás me decían no, es que yo quiero que mi hijo aprenda robótica y aprenda programación y que porque es lo del futuro y que si a ellos les interesa la pintura, el arte, la cocina, otra área, que se olviden de esa área y que se metan a la robótica porque ese es el futuro y de repente te quedas así como que pasmado, o sea, dices, bueno, si es el futuro, pero no necesariamente significa que por ser el futuro dejemos a un lado lo que realmente nos gusta hacer. Sin embargo, si nosotros conocemos estos otros temas, nos van a ayudar para que cuando nosotros hagamos esa actividad, esa otra área que a lo mejor no tiene, a lo mejor estás dedicado en el área de arte y en arte que no tenga nada que ver con tema de tecnología, pero, ah, este, cuando fui joven o niño, supe algún tema de programación, algún tema de robótica, ah, pues, ¿cómo lo embono para que generemos esa innovación en esa área en la que a nosotros nos gusta trabajar? Entonces, es por eso que nosotros promovemos mucho a través de UTEC estos temas. Recuerden que vamos a estar la próxima semana a partir de lunes con nuestra Expo UTEC 2020. Vamos a hacer clases de 5 a 6 de la tarde. Los temas están en nuestra página de internet utecborder.org o en redes sociales utecborder, también nos pueden encontrar. Y ahí vienen las clases que se van a impartir de forma totalmente gratuita y el sábado vamos a tener un grupo de conferencistas muy, muy especiales ¿por qué? Porque van a hablar de temas que son muy interesantes en temas ahorita de innovación y de tecnología como lo que es el blockchain, como lo que es el data mining, lo que es ciberseguridad, lo que es el desarrollo de videojuegos, lo que es también inteligencia artificial. Entonces, todos estos temas los vamos a estar escuchando este sábado este sábado de 9.45 la mañana a 4 de la tarde para que se conecten a nuestras redes sociales de UTECH y de cierta forma pues empiecen a empaparse un poquito de estos temas. Como les comentaba, es importante no porque vayamos a hacerlo realmente o porque nos vayamos a dedicar a esa área, sino porque de cierta forma es importante conocer un poco de todos los temas para estar preparados para el futuro. Y bueno, pues recuerden que nosotros aquí estamos transmitiendo también en radio, en Radio Mexicana nuestras noticias. Y regresamos aquí del corte comercial recordando que estuvimos platicando con Oscar en temas de innovación y recordando también que la próxima semana empezamos la Expo UTECH 2020 con diferentes talleres y diferentes conferencias. Y el día de hoy nos acompaña Víctor Talamantes. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Hola, Tania. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias. Pues aquí súper contenta y emocionada porque ya estamos a nada de empezar nuestra Expo UTECH 2020 y tú vas a estar este liderando y hablando de un el sábado, ¿verdad? Eres uno de los conferencistas. Este, la verdad es que estoy yo muy contenta y el tema que vas a tratar ¿cuál es? Platícanos. Sí, mira, vamos a hablar un poquito de videojuegos. La idea es platicar un poquito la historia de los videojuegos, cómo es de que ciertos estilos que conocemos el día de hoy como el pixel art, por ejemplo, se volvieron estilos clásicos a pesar de que son estilos que usábamos desde la Nintendo NES, ¿no? el porqué de eso, cuál es la diferencia y cuál ha sido la evolución con los videojuegos de hoy en día y para todos los interesados, cómo es que pudieran empezar a desarrollar sus propios videojuegos, cuál es el camino a tomar, vamos a hablar un poquito de esos temas, va a estar súper interesante también. Así es, y es que cuando nosotros escuchamos el tema de videojuegos, realmente nos vamos y nos enfocamos a la persona que se sienta atrás de la consola para jugarlo, ¿no? Y así, para interactuar con el juego, pero a veces no nos percatamos de que hay alguien detrás de ese juego que estuvo trabajando muchas, muchas, muchas horas me imagino para que ese juego sea tan atractivo para que muchas personas, muchas personas, muchas, este, una comunidad amplia se enganche y empiece a interactuar con estos videojuegos. Antes de que empezáramos a platicar, Víctor, estuvimos platicando con Oscar Orguín de Mantis Creativa y empezamos a hablar del tema de innovación, creatividad, el tema de la imaginación y estos temas creo que tienen mucho y todo que ver con tu área, ¿no? Porque si no tienes imaginación y si no existe creatividad, pues, ¿cómo desarrollas un videojuego? Sí, sí, definitivamente la creatividad, la imaginación es súper importante y yo me lo, yo me atrevería a decir que desde el puro hecho de soñar, ¿no? Yo creo que todas las personas somos capaces de soñar, de imaginar un millón de cosas, este, lo que hace la diferencia entre quienes logran o hacen algo es quien se atreve, ¿no? a hacer ese sueño realidad, este, pero definitivamente esta área involucra mucha creatividad, mucha imaginación y no necesariamente todas las personas involucradas en un proyecto deben de ser súper creativas, ¿no? Porque al final del día se trata de equipos donde cada uno de los miembros de ese equipo, pues, tiene un rol, un papel a desempeñar o una función a desempeñar, ¿no? dentro de ese equipo, entonces puede haber gente más creativa que otra, este, no hay ningún problema, este, por ahí mencionaban del arte, ¿no? este, bueno, puede haber gente que sea la que venga con las ideas de cómo se va a ver el arte y puede haber otra gente que simplemente traza las líneas en digital y lo colorea, ¿no? O sea, trabajo hay bastante, hay mucho, hacer un videojuego involucra múltiples disciplinas, Tania, este, desde arte, programación, obviamente, de música, por ejemplo, este, psicología, análisis, necesitas gente que sepa escribir, a lo mejor si tu videojuego va a tener diálogos, va a tener una historia, probablemente necesites un historiador, etcétera, ¿no? Se involucra muchísima gente, muchísimas personas y recordarle también a los, a la gente que nos está escuchando que los videojuegos ya dejaron de ser cosa de niños desde hace mucho, o sea, los videojuegos estamos hablando de una industria y es una de las industrias más ricas a nivel global, este, se podría decir, Tania, que la industria del cine y la industria de la música juntas no le llegan a la industria de los videojuegos, de esa magnitud estamos hablando. o sea, o sea, o sea, que a lo mejor y mira, es interesante esto que nos estás platicando porque muchas veces y yo lo he visto, este, yo lo he visto realmente que si llegas tú con un, con una persona mayor o llega un joven con papá y mamá y dicen, yo quiero hacer videojuegos o yo quiero dedicarme, por ejemplo, este tema, ¿no? de, de historia, de generar historias que me imagino que tiene mucho que ver con este de, con esta carrera que también a veces mucha gente, muchos papás como que dicen, ¿qué es esa carrera? Algo de letras, letras, ay, se me fue el nombre de la carrera, pero pues tiene que ver con escribir, ¿no? Entonces, a veces muchos, filosofía y letras, ¿no? filosofía y letras, sí, así es, se me olvidó, este, y entonces, papás que empiezan y empiezan a, y gritan, yo me imagino que grito al cielo y dicen, no, pues, ¿cómo vas a estudiar eso? Este, ¿en dónde vas a ejercer? ¿Qué, cómo te vas a posicionar? Etcétera, pues, como tú comentas, o sea, realmente para hacer, no nada más videojuegos, sino en diferentes áreas de la industria, nosotros necesitamos un equipo multidisciplinario y es ahí donde caben todas esas carreras que a veces nosotros decimos, pues, ¿qué sentido tiene? Pero tiene todo el sentido porque si no existieran, entonces no, no tendríamos quien pudiera ayudarnos en esa área, ¿no? Claro, claro, o sea, y si hablamos de una industria hablando de videojuegos, pues, se requiere incluso de abogados, ¿no? O sea, la industria o las empresas son las que hacen los videojuegos, necesitas proteger tu marca, proteger tu propiedad intelectual, este, ya sabes, este, no falta la demanda que esté a la orden del día también, entonces, no necesariamente tienes que ser un programador o un artista, eso es a lo que nos referimos, para estar involucrado con la industria de los videojuegos, o sea, hay múltiples áreas donde te puedes involucrar de una u otra manera, ¿no? Definitivamente, Tania. Así es, y bueno, creo que aquí hay un tema importante de que me gustaría platicar y yo lo sé que lo puedo platicar contigo porque eres un, una persona, un emprendedor, un empresario muy activo desde muy joven y el tema de legalidad y es que cuando escuchas un abogado yo pienso que, o no sé, este, a la mayor parte de las personas nos da miedo, ¿no? Decir, pero ¿por qué vas a involucrar el área legal? ¿Por qué va, ¿por qué va a venir un abogado? ¿Por qué te tienes que preparar para ciertas situaciones, una demanda, lo que sea, ¿no? Y es que es en temas de innovación y en temas de emprendimiento o de generar negocios o nuevas ideas es un punto clave que hay que considerar desde el inicio ¿para qué? Para evitar cualquier situación a futuro, ¿no? A lo mejor preparaste una idea durante un año, lo lanzaste al público y de repente alguien lo patenta y no era de él pero lo patentó porque tú no lo habías patentado y chin, ya te metes en algún problema entonces es algo que como tú dices o sea, lo necesitas en la industria de videojuegos pero creo que en cualquier, en cualquier, cualquier, cualquier idea que quieras implementar cualquier negocio es algo que debes de considerar siempre, siempre el asesoramiento de alguien en el área legal para saber cómo protegerte, ¿no? Por supuesto, definitivamente hablando no únicamente de videojuegos sino por ejemplo en software en general, ¿no? Este, muchas veces nos registramos vaya ahora en Facebook, ¿no? Vas y te registras, creas una cuenta de usuario y no le ponemos atención a esos pequeños detalles como leer la política de privacidad, leer los términos y condiciones, etcétera, ¿no? Que en parte todos esos textos son los que protegen a la compañía, en este caso a Facebook de cualquier demanda, de cualquier situación, dado a que tú estás ofreciendo un servicio o un producto que van a usar terceros, este, siempre hay que protegerse en lo legal, ¿no? Este, y comienza desde ahí, comienza desde ahí, es un pequeño contrato entre tú y el usuario final, donde se supone que están de acuerdo y si están usando tu software, si están jugando tu videojuego o tu producto en general, este, están de acuerdo con esos términos y condiciones, entonces, de cierta manera, pues ya estás protegido y necesitas a alguien que te ayude precisamente a redactar esos textos, ¿sí? Y a cubrir todas las áreas, porque a pesar de que hay muchísimos ejemplos, en internet, bueno, no todos somos abogados, se nos puede escapar una u otra cosa, ¿no? Entonces, sí es importante definitivamente acercarse a quien sepa de la materia. Así es, y no jugárnosla, porque si no la jugamos igual, puede ser que, pues sí, sea una idea muy atractiva, un videojuego muy atractivo, pero, pues al final del día, pues lo único que vas a obtener es aprendizaje de ese proceso, porque si alguien mal lo registra o hay alguna situación, pues hay que estar preparado siempre, no verlo como algo negativo, sino como algo positivo. Y bueno, ¿qué otro punto crees que es importante que hay que considerar cuando se está desarrollando alguna, algún producto creativo como lo que trabajas tú? Este, híjole, pues cada proceso tiene su nivel de importancia, un error que cometemos en muchas ocasiones, en especial cuando eres nuevo en esto de software, de desarrollar productos, de desarrollar servicios, es de que brincamos inmediatamente a tratar de materializar o plasmar nuestra idea, ¿no? Ya sea en papel, ya sea en código, este, pero empiezas luego, luego a hacer los dibujos, a hacer la, el código, ya mira, ya está programado y así funciona, que es suave. Y eso más que, que una ventaja, yo lo veo como una desventaja, este, yo creo que primero que nada deberías dedicarle aunque sea uno, dos días, una semana, yo que sé, dependiendo el tamaño del proyecto, a planearlo, a planear bien tu proyecto, este, y la planeación va desde todo, desde cómo se va a desarrollar, con qué tecnologías, este, tener bien en claro quiénes son las personas y cuáles son los perfiles de los que se van a involucrar en el proyecto, este, desde el principio, Tania, empiezas a planear, por ejemplo, tu estrategia de marketing, tu modelo de negocio, entre otras cosas, y a veces, precisamente, por la, esa energía que tenemos como emprendedores, ¿no? Este, nos dejamos ir y vámonos y empezamos a hacer aquí y allá y hacemos muchas cosas que no planeamos y muchas de esas cosas puede que sí nos sirvan y otras cosas puede que tengamos que dar un paso hacia atrás y modificarlas. Entonces, yo, yo me recomendaría más que nada que, que empezáramos planeando, ese sería uno de los consejos, planeando lo que queremos realmente desarrollar y cómo lo va a utilizar el usuario final, ¿no? Así es, un tema muy importante y que a veces nosotros no consideramos al 100% porque creemos que es algo que nos va a quitar tiempo y al contrario, nos va a dar tiempo. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo, recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Pero nosotros seguimos aquí en Facebook Live, seguimos platicando de este tema y este, y sí, súper importante, creo yo, a veces como que te gana más la emoción de como dices, tienes toda la energía, la idea la tienes aquí en tu mente, ya la quieres ver plasmada y te avientas pero no haces esa planeación porque piensas que te va a quitar tiempo, y realmente pues no, o sea, te va a evitar ciertos trabajos extras que a lo mejor tú traías en tu mente que realmente no iban a funcionar como lo pensabas y acercándote y asesorándote con las personas que van a utilizar tu producto, tu servicio, pues de cierta forma va a ser información rica para tu proyecto y ver qué sí hacer y qué no hacer o en qué etapa, ¿no? También porque a veces quieres todo el proyecto completo de una sola vez y dices, bueno, pero si lo vamos haciendo por etapas, de cierta forma el proyecto va creciendo en conjunto de sus usuarios, su comunidad, etcétera, ¿no? Sí, algo que tenemos los programadores y bueno, espero que toda la gente que sea programadora lo aprenda bien es el hecho de desmenuzar, ¿no? Este, digamos, desglosar un problema a su mínima expresión. Este, tú tienes un problema que tienes que desarrollar un producto, tienes que desarrollar algo y se va a ver así, ¿no? Este, bueno, eso vamos a desmenuzarlo en pequeños pedacitos, este, para atacar un problemita más pequeño a la vez. El conjunto de todas esas soluciones que vas a dándole a los distintos problemas, ahora sí se vuelve un software bastante complejo, ¿no? Entonces, parte de la planeación precisamente, Tania, va en ese sentido. O sea, cuando yo te platico, si yo te platicara de algún proyecto, ¿no? Que vamos a hacer este videojuego para esta Nintendo Switch y que así ya sabe, tú dices, wow, ¿no? Pero cuando ese proyecto te lo voy desmenuzando en pequeños problemas, ¿sí? Y tienes un equipo que te respalde y cada quien se va a encargar de distintas áreas, etcétera, lo empiezas a ver con otros ojos, lo empiezas a ver de otra manera. La complejidad que tenía, te das cuenta que no es tanto cuando sabes desmenuzar esos problemas y vas resolviendo uno a la vez, ¿no? Y ya ahora sí en su conjunto, pues ya tienes un súper producto con todas las campanas y siluatos que quieras, pero fue por eso, porque supiste llevar una buena planeación, porque desmenuzaste los problemas en pequeños problemas y fuiste, ahora sí que como decimos aquí coloquialmente tacleando uno a la vez, ¿no? Así es, y es que sí es cierto, a veces nosotros vemos como en un proyecto y llámese, yo pienso que software, llámese videojuegos, llámese cualquier proyecto o cualquier reto que se te presente en tu vida, ¿no? A veces lo ves, me imagino así como un monstruo, ¿no? Algo gigantesco, que cómo lo vas a vencer, cómo lo vas a lograr, pero la clave es esa, la que tú comentas, o sea, realmente es algo que nos ayuda a aplicarlo en cualquier área en la que nos estemos desarrollando, o sea, si nosotros desmenuzamos el problema, el reto, la situación, lo que quieras, lo vas a empezar a ver de una forma más fácil. Y bueno, pues nosotros aquí regresamos, regresamos del corte y pues nos quedamos platicando del tema de videojuegos, de la planeación que nos ayuda a ganar de tiempo al tiempo en lugar de, a veces sentimos que desperdiciamos este tiempo, pero bueno, hay una pregunta que yo te quería hacer, Víctor, y no la hice antes porque ya sabía que nos íbamos a ir a corte y yo sé que te vas a inspirar. ¿Cuál es el reto o cuál es el videojuego o el proyecto que más te costó, o sea, que lo viste y que dijiste ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y qué fue lo que hiciste para que realmente se hiciera realidad? Híjole, me viene a la mente un proyecto, Tania, y es un proyecto de, si es de un videojuego con el que colaboramos con un cliente de Estados Unidos, este, mucho del trabajo que desarrollamos nosotros en la empresa no necesariamente son proyectos propios que sí los hay, sino que tenemos proyectos por los que nos contratan terceros para ayudarles en ciertas áreas ya sea de videojuegos, de software, de aplicaciones móviles. Entonces, este proyecto que me viene a la mente es de las maquinitas de baile. Las maquinitas de baile, hay una en particular que se llama Step Maniacs, son nuestros clientes, ellos son de Washington, este, haz de cuenta que nos pidieron y me voy a escuchar un poquito técnico, pero, cuando terminas de jugar en la maquinita, se mide todo, se mide cuántas calorías quemaste, cuántos pasos diste, porque todo lo están enfocando como, le llaman Xergaming, que es ejercitarse o hacer ejercicio a través de videojuegos, este, entonces, el reto era ese, precisamente, medir todo, ¿no? Del usuario y al final de jugar, escaneas un código QR y vas almacenando y llevando un historial de juegos con precisamente cuántas calorías quemaste, etcétera, etcétera, ¿no? y todo eso para optimizarlo lo manejaron con puros datos binarios, entonces, todo el código QR está, son puros datos binarios al momento de que lo lees y están encriptados y enmascarados, entonces, fue todo un reto tecnológico trabajar con tecnologías de alto nivel, llámese JavaScript, este, y manipular datos binarios, manipularlo a nivel bit, ¿no? Este, ese ha sido uno de los retos y más que, yo creo que no es la respuesta que te esperabas, pero yo creo que el reto de ahí fue más técnico, fue un problema de cómo íbamos a resolverlo, ¿no? Este, donde nuevamente tuvimos que meternos a los libros, tuvimos que meternos a estudiar, a hacer muchísimas pruebas para lograrlo y se logró, fue, al final del proyecto salió exitoso, este, y vaya, ahora sí que es el primero que me vino a la mente y fue por eso, sin embargo, pues cada proyecto tiene su nivel de complejidad y cada proyecto es diferente en cierto sentido, ¿no? Todos son muy interesantes, cada uno conlleva sus propios retos a superar, este, pero sí, definitivamente ese fue, me dio dolor de cabeza por una semana, una semana que no lo podíamos resolver y al final ya quedó. Así es, sí, son como de esos proyectos que dices, ¿en qué me metí? ¿En qué momento? Dije sí, ¿no? Porque, o sea, yo imagino que se te vino a la mente por la situación, por todo lo que hubo detrás de, ¿no? Como tú dices, una semana sin dormir, pero aquí es importante destacar que no importa el tamaño del reto, no importa la situación que se te presente enfrente, como tú bien dijiste, lo que hicimos es pues meternos a los libros, investigar, ver toda esa información que nos pudiera ayudar para poder resolver ese, esa, no problema, ese reto que se les había presentado que a lo mejor si se había considerado, ¿no? Ahí estaba y a lo mejor ya lo sabías desde antes y dijiste, bueno, pues quizá cómo le vamos a hacer, pero es esa confianza en el proyecto, en tu equipo de trabajo, en el hecho de que tú como comentas, o sea, cuando empiezas a trabajar ciertos proyectos, tienes tu equipo multidisciplinario porque no necesariamente significa que lo que tú vayas a hacer lo vayas a hacer tú solo, sino que con tu equipo, con tu comunidad y pues ahora sí que ni modo a estudiar y a investigar porque pues es la única forma en la que nosotros podemos lograr el éxito, ¿no? Claro, y cuando lo logras sientes, literal, sientes así como en un videojuego, ¿no? Que subiste de nivel, así, así se siente y es maravilloso esa sensación cada vez que aprendes algo nuevo. Nosotros en la empresa siempre fomentamos eso precisamente, este, manejamos mucho esa cultura del aprendizaje, compartir el conocimiento y lo que sí les puedo sugerir a toda la gente que nos escucha es, no te des por vencido, o sea, en el momento que te das por vencido o que tú mismo crees que no vas a poder lograr algo es cuando se convierte en realidad. O sea, si estás decidido a lograr lo que sea, si dices, bueno, esto no es fácil, ¿no? Y si lo fuera, bueno, cualquiera lo haría, este, pero yo voy a hacerlo, lo voy a lograr de una o de otra forma y le buscas hasta que lo logras. Eso aplica para todos los emprendedores, cualquier persona que quiera poner su propio negocio o innovar en cierto sentido con algún emprendimiento, bueno, ese es un consejo muy bueno que les puedo dar. No se rindan. Así es. Siguen soñando. Sigan soñando y eso es muy importante, ese, esa palabra soñar porque antes, antes estuvimos platicando de innovación y de imaginación y hay veces que hay personas que dicen es que a mí yo ya no imagino nada o a lo mejor dicen yo no tengo buena imaginación, pero sí es cierto, o sea, yo no lo había visto con esa otra palabra, a lo mejor tú dices que no tienes imaginación, pero sí tienes sueños y sí, pues sí, ¿verdad? Generas esos sueños, esos anhelos de algo que tú estás queriendo resolver o queriendo hacer a futuro y pues es eso, o sea, realmente se reduce, sí es cierto, como que lo vi igual, ¿no? Lo empate para las personas que creemos que la imaginación ya no, ya no nos funciona. Sí, definitivamente, y como mencionaba ahorita al principio que conversamos, que estábamos conversando, Tania, este, hay gente que es más creativa que otra, eso es un hecho, ¿no? Este, incluso hay muchos ejercicios que la gente puede hacer hasta en su propia casa, ¿no? Para fomentar esa creatividad, este, para hacer que su cerebro empiece a pensar o de una manera distinta a lo que usualmente está acostumbrado, este, entonces ese es un hecho, pero la capacidad de soñar todos la tenemos, o sea, y si tú te visualizas de cierta manera, o sea, yo me visualizo como, como un buen programador, como un buen artista, como lo que tú quieras, ¿no? Este, es cuestión, ok, ya te visualizaste, ya tienes ese sueño, ahora, ¿qué vamos a hacer para que ese sueño se vuelva realidad? Y no hay de otra más que agarrarse con los libros, meterse a practicar, empezar a hacer proyectos, etcétera, ¿no? para que precisamente puedas materializar ese sueño. Así es. Bueno, Víctor, pues me dio mucho gusto este, platicar contigo, estamos súper emocionados porque ya de este sábado noche, el 21 de noviembre, vamos a estar platicando un poquito más de estos temas, ¿cómo es que este mundo de videojuegos nos puede ayudar en nuestra vida o desarrollarnos en nuestra vida profesional para las personas que estén interesadas en realizarlo? Y bueno, pues, si nos te gustaría compartirnos cómo podemos contactarte, si tenemos alguna duda, pregunta, saber qué videojuegos son los que has hecho, si queremos colaborar contigo. Sí, claro, mira, pueden entrar a nuestras páginas de internet en bitmatter.com, a un servidor, lo encuentran en redes sociales, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en Instagram como talamantesvíctor, igual, tengo un blog que pueden acceder a través de victortalamantes.com, con mucho gusto hay quien desee ponerse en contacto, quien desee saber más de la materia o incluso, como dices, quien quiera colaborar en un futuro en algún proyecto con nosotros, son bienvenidos. Ok, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a los que nos escuchan, los vemos, los vemos el sábado, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Así es, va a estar muy muy padre. El sábado, recuerden, vamos a estar conectados desde las 9.45 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Y bueno, pues nosotros aquí nos despedimos. Muchas gracias, Víctor, gracias Arturo en controles, los invito a continuar en Sintonía en Radio Mexicana y recuerden, nos conectamos el próximo, la próxima semana de lunes a viernes de 5 a 6 en las redes sociales de Utec Border con los talleres que se van a impartir totalmente gratuitos el sábado 21 de noviembre de 10 a 4 de la tarde con diferentes temas, diferentes conferencistas y que, y recuerden, esta información la pueden encontrar en UtecBorder.org. que tengan una excelente tarde y pues sigamos aquí en Sintonía en Radio Mexicana. Ok, perfecto, pues ya nos despedimos en Radio, seguimos aquí en redes sociales, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y pues seguimos aquí trabajando. Estamos aquí en Solo Negocios Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!